Yo quiero ser tu pillo Entrar a tu alma sin sonar la alarma Y robarte un besito Si yo fuera un ladrón De rato al corazón te amarraría en mi cama Y te doy con mi amor Yo te conozco bien Tienes una mirada que no lo sabe esconder Solo imagínate Tú y yo bajo la luna teniéndote que se muda Esta noche yo te quiero En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad El camino por el que un día vine Espero que así gane y que tú no me lo lastimes Yo por ti estoy dispuesto a hacer lo que sea Nadar contra la corriente Aunque suba la marea y la brilla caliente Camino descalzo Este hombre no miente Este corazón no es falso Yo sigo siendo el mismo El mismo chico aquel Que curro tu noche y la convirtió en un amanecer lleno de brillo y de colores Mi bella mariposa estoy haciendo lo que sea Pa' que de mí te enamoré Yo quiero ser tu pillón Entrar a tu alma sin sonar la alarma Y robarte un besito Si yo fuera un ladrón Si yo fuera un ladrón Te rato el corazón Te amarraría en mi cama Y te doy con mi amor Yo te conozco bien Tienes una mirada que no lo sabe esconder Solo imagínate Tú y yo bajo una luna teniéndote casi muda Esta noche yo te quiero Solo déjate sentir 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 ¡Mílalo! No lo dejes caer El caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa ¡Yandé! Donde nada se ve Pero todo va El amor está de fiesta El temor se queda atrás La noche perfecta Los cuerpos se acercan Bocas que se besan Y nada se piensa La pasión que llega La ropa se baja ¡Ey! ¡Papá! 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 ¡No! ¡Papá! 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 Gracias por ver el video.